Volvemos hasta Cochabamba con este terrible caso de un soldado que lamentablemente ha sufrido graves daños después de la detonación de una granada. Brenda Alemán está con sus familiares. Así es, comentarte que este accidente habría ocurrido ayer al promediar de la una de la tarde y ya ha sido trasladado hasta la clínica de Sacaba. Sin embargo, acá nos encontramos con el papá. Señor, ¿qué pide usted por su hijo? ¿Qué fue lo que había pasado? ¿Qué es lo que pide usted? Su salud. Su salud. Por lo menos quiero estar con él, así. Señor, ¿cuál era su sueño de su hijo? ¿Qué es lo que les ha dicho? ¿Y la familia? ¿Cuál es el sentir en este momento? ¿La mamá? ¿Los hijos? ¿Qué le han dicho? ¿Los hermanos? Mis hermanos míos y los hermanos de su mamá están bien dolidos. Van a estar todos hoy. ¿Cuándo ingresó él al cuartel? En enero. ¿En enero a él le gustaba? ¿Es el único hijo, señor? Sí, sí, es el único hijo que tengo. ¿Quería cumplir con el servicio militar? ¿Él tenía esa visión? Sí, él quería cumplir eso y después luego estudiar. Bueno, ¿qué le diría? ¿Cuál es lo que pasó? ¿Qué le han indicado de cómo sufrió este accidente, señor? ¿Qué le diría la familia? ¿Está preguntando a algunos familiares? ¿Estaba manipulando una granada? ¿Le van a dar el... Sí, están... Sí, están preguntando por el harto. Sí, ahora, pero ¿está estable? ¿Qué le ha dicho? Está en terapia intensiva. ¿Terapia intensiva? Sí. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cuántas piernas han sido afectadas? Muy bien, gracias. Sí, ambas. ¿Y los de la séptima división? ¿Una pierna ha perdido? Sí. ¿Qué le han dicho exactamente? ¿Qué fue lo que le ha indicado a los de la séptima división? ¿Les van a brindar más información? ¿Hay una reunión que van a tener ustedes? Sí, hay una reunión que vamos a tener a las ocho y media. ¿Ocho y media? De la mañana. ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Qué le comentaron? ¿Él estaba manipulando una granada? Sí, él tenía la orden de recoger la caja de granadas y cualquier información después ya en la séptima división. ¿Cómo fue lo que le comentaron? ¿Su esposa le llamó? La madre de mi hijo, sí. ¿Le avisó que tuvo un accidente? Sí. ¿Tu hijo tiene 18 años? Sí, 18 años cumplidos tiene. ¿Cómo fue que estaba manipulando la granada? ¿Qué fue lo que le comentaron? La verdad no sé todavía, solo me han comentado que él estaba, él tenía la orden de recoger esa caja de granadas. ¿Y qué pide por su hijo? Su salud y que me apoye, ¿no? O sea, todo, el seguro de vida, mi hijo así no va a poder hacer nada. Ahora él ha perdido la pierna izquierda, señor, es preocupante la situación, no quería usted esto para su futuro. ¿Su hijo? No quería, la verdad. Nadie pensaba esto y... Bueno, estamos hablando con el padre de familia, sin embargo nos indicaba que el sueño era de ser ingeniero de sistemas, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que él pensaba. ¿Ya pudo verlo a su hijo? Sí, ya lo he visto por la noche y está en terapia intensiva. Esta es la información, se encuentra en una situación crítica este joven quien ha sufrido un accidente por la manipulación de la granada acá en el cuartel de Colón y sin embargo el papá ya está acá, llegó hasta la clínica para conocer más información sobre su hijo. Sin embargo, en la séptima división a las ocho de la mañana habrá una reunión importante donde también los superiores van a informar exactamente qué fue lo que ocurrió con este soldado de Colón. Bien, primero nos solidarizamos con la familia, mil disculpas al papá por hacerle consultas en este momento tan difícil, tan duro, para conocer más detalles justamente de lo que le pasó a su hijo. Dieciocho años tiene este soldado, este conscripto militar, tiene muchos sueños, muchas metas que sabemos que con mucha ayuda esperemos que las logre. Lamentablemente ha perdido una de sus piernas producto de la detonación, de la explosión de una granada. El papá decía, él estaba encargado de recoger la caja de granadas, pero ¿por qué? ¿Por qué detonó una de estas? Se encontraban en mal estado. La data también de las granadas puede haber influido en esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Realmente es triste, es triste conocer. Hace no mucho hemos también conocido de otro caso, de un conscripto que ha fallecido cuando estaba realizando operaciones en el río, en agua, en agua, ¿no? Y lamentablemente murió ahogado. ¿Qué está pasando? ¿Qué triste es lo que le sucede a los jóvenes que van a cumplir su servicio a la patria? Y lamentablemente muchos de ellos o terminan en accidentes o en este caso, sin una pierna y otros daños también. O terminan lamentablemente con sus vidas. Es terrible lo que ha sucedido en Colón y Cochabamba. Vamos a continuar con la investigación. Brenda, gracias por todos los detalles.